Irma Sí, Guatemala Guatemala Guatemala, subscribe My channel Shirley Hola 미래�able Tom ¿Vale? 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 ¿Ya? ¿Vale? ¿Vale? ¿Para lo menos cuarto? ¿Ulay? ¿Vinante? ¿Sí? ¿O hay un panchalawá? ¿O? 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 ¿Y yo, mijo, mijo? ¿Y yo? ¿Verdad? 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 ¿Por qué están ahí? ¡Muy bien! Ok Hay un bug Sí, pero también Pagod, báy Ok, burac Ay, ganyan lang ba? Ayos lang Uy, es increíble Y eliminar El minuto Bien 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos!